Juan Marcos Angelini, tercero en esta clasificación de turismo de carretera. ¿Sensaciones de lo que ha sido esta primera actividad del 2018? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que, bueno, muy buen comienzo, un gran entrenamiento, una muy buena clasificación. Tal vez nos quedamos con un poquito de ganas de pelear el 1, pero tuvimos que abortar la primera vuelta que encontramos la pista muy diferente. Así que, bueno, en la segunda vuelta traté de asegurarla. Hicimos un buen registro que nos permite estar tercero y, bueno, realmente con buena expectativa en función del fin de semana. ¿Cómo sentiste la 2 después de los entrenamientos? ¿Dónde fuiste la referencia y en clasificación? La verdad que, bueno, bien. En la clasificación como que perdimos un poquito, pero es un poco la condición de pista también, ¿no? Y el hecho de abortar la primera vuelta, en la segunda abro con un poquito más de temperatura de neumáticos. Así que, en líneas generales, estamos bien. Creo que tenemos un auto para pelear y para ser competitivo a lo largo del fin de semana. Así que trabajaremos mañana en seguir evolucionando. Seguir buscando un poquito de tracción en algunos sectores y un poquito de trompa en otros. Y creo que vamos a tener un auto equilibrado como para dar pelea a lo largo del fin. ¿Alguna modificación a priori para encarar el sábado? Enchufar las pilas del piloto un poquito, pero después el resto bien. Nada, pequeños cambios que vamos a probar mañana en entrenamientos. Pero cambios muy finos porque el auto está funcionando bien. A ti, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana. Muchas gracias a ustedes por el contacto, como siempre. Un cariño para todos y un muy buen año.